Para chavitas los Electro Boys, Querétaro e Hidalgo Electro Boys, proyectando en entorno solidero Electro Boys Vamos a recordar esta grabación, esta grabación se llama, se titula, ¿Usted qué haría? Mira que sabor Vamos a bailar Miren si en esta vida nos dieran borrar Va dedicado para el pinche el simio El 100% sonido maracaná El simio Miren si se pudiera la experiencia a recomendar Mira que sabor ¿Cómo se llama? ¿Usted qué haría? Para todos los incorregibles el cubano Y la banda presente ¿Usted qué haría? Ándale, pibe de la rumba Se está quitando el frío el pibe ¡Ah! ¡Vámonos suave! Grábalo, chavita, grábalo Yo voltearía el muro que de ella Para descontarle Y borraría los palos que de mí recordara Porque tendría amores como otra Tan solo con ella Ella nunca me cae Mira que sabor Para Chavita, los Electro Boys Querétaro e Hidalgo ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! En esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás ¡Vámonos suave! Miren si se pudiera con experiencia a recomendar ¡Usted querría! Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¡Usted querría! Cámara con los Amiñezona aquí ¡Usted querría! ¡Usted querría! 1.53, Missyaguala, mis ahijados Ya los paparancearon, qué pedo Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría los palos que ella me recordara Para los chicos, Crazy de Missyaguala Un saludo cordial ¡Súbalo! ¡Primos del silencio! ¡Ah! ¡Progreso de Obregón! ¡Todos los pañaneros de la Valle de Rosas! Un saludo cordial ¡Y dice! ¡Para mi valador Chavita! Ya está tramitando su visa de Hidalgo ¡Eso papá! ¡Usted querría! ¿Usted qué haría? 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 Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría los pies de las penas que le daba Yo lo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ¡Ah, ah, ah! Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría el muro que de ella me recordara Porque tendría amores como otra La corrupción Va dedicado para la amiga Chelsea Ya está bailando, mirá ¡Ándalo! Miren si en esta vida Va dedicado para ayer Seranati Baratani Bañaneros de Texame Niños Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo acá Vamos a bailar Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Así? ¿Ah? Usted qué haría ¿Cómo se llama? Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría Suave Usted qué haría ¡Rip! Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de ella recordara Nunca tendría amores como otra La corrupción y de ella nunca me engañaba Échale ganas, pibe Te están bailando Te están bailando, pibe Yo tuve la culpa Que una tarde me dejara Tus sueños son sueños Y el tiempo no vuelve Yo nunca tendré El hijo que te yo soñaba Mira qué sabor Otro cachito para mi ganador El famosísimo Chavita Desee ¡Quedáte o no? Desee en trámite de su visa Otro cachito para el cachorro ¡Aló! 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 Se llama Usted qué haría Miren si te pudieran borrar las cosas que hicimos más ¿Eh? ¿Eh? Usted qué haría ¿Eh? Usted qué haría Usted qué haría Va dedicado para Los amigas de la salsa Ya están bailando Mira ¡Ajá! Para la hermosísima Amiga Chelsea Ya está bailando Urmana Cana Super Rock ¡Súbale! Ahora sí están bailando el pibe Más despacito Chelsea Porque ya se cansó Despacito, despacito Hasta viejito Hasta nuevo Hasta ahí el tema que se llamó El tema que nos dijo Usted qué haría Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Hay amor Hay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Bueno mis amigos Únicamente nos rezan dos melodías Ya el tiempo se nos ha venido encima Gracias a toda la gente que nos está visitando A la gente que nos acompaña de diferentes puntos Enhorabuena Gracias a todos ustedes A la gente que hoy Talmente subo Pues degustando de nuestra música Gracias a la organización Pañaneros de Tensa Que bueno pues se han tomado La molestia de invitarnos Gracias a esa gran organización Para Club Avigares de la Salsa Gracias con todo el cariño Enhorabuena Gracias por su participación Su preferencia De este lado Pues vamos a echarle ganitas Y vámonos con este tema Dedicado para todos aquellos amigos Que bueno pues hoy están Bailando con la música De Sonido Maracaná Gracias a la gente Sí señor De esa gran localidad Sí señor Y bueno Vamos a hacerlo Vamos a gozarlo Vamos a disfrutarlo Búscanos en YouTube Facebook Twitter Y Blogger